¿Qué es la electroencefalografía? Vital ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisotnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo clanoencefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otras Familias que protestaban en Caño Jesús aceptaron los compromisos de la mesa técnica que se realizó con las autoridades. La protesta fue levantada luego de la firma del acta. Los voceros de las comunidades de los barrios Belo Horizonte y San Vicente de Paúl aceptaron los compromisos de las autoridades del municipio de Arauca para levantar la protesta que mantenían en Caño Jesús. Ya llegamos a un acuerdo y ya el alcalde se comprometió con nosotros, la misma la secretaria de gobierno que estuvo e hizo presencia acá, todo su gabinete del alcalde y estamos ya en espera de unas copias de la acta que se firmó por parte del alcalde. Firmamos un acta emborrador entre la administración y las comunidades que hicimos presencia acá, entonces estamos en esa espera para que el alcalde ya descienda de acá y abrimos paso nuevamente otra vez. Según los líderes de las comunidades, el alcalde y la unidad de gestión de riesgo tienen la voluntad de cumplir con estos compromisos. Tenemos que estudiarla porque tratamos varios puntos y el alcalde se comprometió, ya miramos la buena voluntad de la misma gestión de riesgo que también va a ser gestión para que seamos escuchados y seamos incluidos las personas que de verdad habían quedado por fuera del censo y las personas que no salimos en el subsidio, que eso es lo que estábamos reclamando y ya se comprometieron, van a hacer todo lo posible para que eso se haga realidad y estamos en espera de eso, vamos a esperar eso. Ya el alcalde se comprometió de que vamos a tener respuesta, de todas maneras lo que queríamos era que ellos se comprometieran y que se firmaran ese papel así, ese emborrador, pero ya se logró y vamos a continuar dándole vía libre al paso y estudiaremos la acta al momento que de pronto no cumplan algunos acuerdos que tratamos en el acta. Si no cumplen, de pronto pues miramos a ver si hay la posibilidad o si no hay directo donde el alcalde porque nos abrió las puertas para que fuéramos a reclamarle directamente a él antes de hacer una protesta acá. La secretaria de gobierno departamental que participó en la mesa de negociaciones dijo que se analizará el censo de las familias danificadas. Como gobierno departamental y municipal desde el primer momento hemos estado prestos a atender las solicitudes de la comunidad con algunas limitaciones de ley, pero en el día de hoy hemos logrado junto con sus líderes llegar a unos acuerdos, uno es revisar a nivel de lo que tiene que ver el censo con las personas que por un u otro motivo no se encontraban en el lugar pero que son danificadas. De la misma manera también vamos a elevar la consulta al gobierno nacional para revisar el tema de los subsidios de arrendamiento para estos sectores que han sido tan afectados y también se ha comprometido la alcaldía municipal en avanzar junto con sus líderes en la legalización de estos dos barrios que es muy importante para la inversión a nivel departamental y municipal en los mismos. En la mesa también se analizaron los proyectos que se tienen previstos para estos sectores para la mitigación del riesgo. Se evaluaron los proyectos y procesos que se tienen en curso a nivel del municipio y del departamento para la temporada invernal y hemos pedido también que nos acompañe gestión de riesgo nacional para revisar varios temas que ellos nos han pedido en algunos puntos de Caño Jesús y en lo que tiene que ver con las limpiezas de las caramas que hoy están afectando este sector. Para nadie es desconocido que estamos trabajando en los puntos más afectados en el Torno La Payara. Se han colocado dos frentes de trabajo en este sector que permitan de una manera continua y las 24 horas trabajar en el cierre de estos boquetes y de esta manera poder avanzar junto con las comunidades. Es importante el acompañamiento de los líderes sociales y de los líderes comunitarios a la hora de ser los voceros oficiales de sus comunidades que valoramos y reconocemos el trabajo que hacen a diario. Según la funcionaria, los gobiernos tanto municipal como departamental han estado atentos a la emergencia invernal que se presenta en la capital araucana.